Vamos a cantarla junto, si te la sabes, ¿cómo dicen? Baby, ya yo me interese, no está cuando me ven Marillón de noche, no sabe que yo te llevaré Y dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar, si no nos dejamos ver La noción es el torche, la leche es pulgar No te lo pico, no te lo pago No te lo pico, no te lo pico, no te lo pico Tú estás bien suelta, yo de esa party Tú me doy el culo para ganar, pa' yo devorarte como animal Si no te pedía, yo te voy a esperar, en mi camino voy a celebrar En ti no me opongo, y siempre te lo pongo Y si tú me tiras, como me da el hondo Si por mí te lo pongo, de septiembre hasta agosto A mí sin cojones, no te digas tu amiga Tú no eres mi señora, pero tú eres más cinco mil Y yo estoy en Sephora, mi puta niña no cumple Pandora Como piensan a los hombres por fuera No te lo pico, no te lo pico, y siempre te lo pongo Y si tú me tiras, como nadar en los hondo Para mí te lo pongo, de septiembre hasta agosto A mí sin cojones lo que digan tus amigas ya yo me creeré Se nota cuando me ves Ahí donde estás que yo sabré que yo te llevaré Dime qué quieres pegar Es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar Si no, no te damos ver Yo me llego de pulgar Y tú no te lo quito, no te lo pago Y de cómo te lo digo, no te lo pago Yo también soy el callador en esa parte Bane el culo muy no penal Bueno, no, no, no soy un animal Guéntenos, me catchy, caballo Te fíjico y caballo ¡Gracias! ¡Gracias!